Mis queridos OUYITIS Quiero agradecer de todo corazón sus miles de mensajes de apoyo durante estos días De verdad que les aprecio mucho y los llevo en mi corazón ¿Te gusta el rábano? ¿Te gusta el rabanito mi amor? Mmm, que rico el rábano, me encanta el rabanito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!